Con Dios al amanecer, un saludo muy especial para todos ustedes, queridos amigos y amigas que nos acompañan a través de este medio. Hoy, día martes 25 de mayo, estamos en la octava semana del tiempo ordinario de la liturgia de nuestra iglesia. Después de haber celebrado por 50 días la Pascua y culminado con la celebración de Pentecostés, ahora entramos nuevamente en el tiempo ordinario de la liturgia, el calendario litúrgico de nuestra iglesia. Y en este segundo día de la octava semana, queremos darle gracias al Señor por todas las bendiciones que nos regaló en este tiempo tan significativo, tan central en la fe que profesamos en nuestro Señor Jesucristo. Y le pedimos al Señor que la luz del Espíritu Santo que nos renovó en la celebración de Pentecostés sea la que acompañe e ilumine todos nuestros días desde ahora hasta el final de este año 2021. Escuchemos ahora el texto bíblico que nos trae la liturgia de la palabra para este día, martes de la octava semana del tiempo ordinario. Está tomado del Evangelio según San Marcos en el capítulo 8, versículos del 28 al 31. Pedro comenzó a decirle, Ya ves que nosotros lo dejamos todo y te seguimos. Jesús contestó, Les aseguro que todo el que deja casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por mí y por la buena noticia, recibirá en este tiempo presente cien veces más en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y luego recibirá la vida eterna en el mundo venidero. Porque muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y empezó a enseñarles. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los sacerdotes y los escribas y sea muerto y resucite el tercer día. Ten compasión de ti, Señor, que esto no te acontezca. Quítate de delante de mí, Satanás. Eres tropiezo para mí. Porque tú no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. En este texto bíblico que acabamos de escuchar, el Evangelio según San Marcos está en el contexto de Jesús hablando sobre el tema de qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. nos dice que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Y en ese contexto Pedro le hace la pregunta al Señor. Señor, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Es la pregunta que hacemos nosotros los seres humanos, la lógica humana que siempre muestra el interés, ¿cuánto valés? El utilitarismo. Pero el Señor le sale adelante diciendo que todo aquel que haya dejado padre, madre, hijos y absolutamente todo por seguirlo a Él y anunciar la buena noticia de la salvación que esa persona recibirá el ciento por uno aquí en la tierra y recibirá el ciento por uno en casas, en familias, en absolutamente todo. Y sin embargo, dice, la persecución también será parte de esa vida de seguimiento de Jesús. y para completar el gran premio que nos da el Señor es el de la vida eterna. Dice, y después tendrán el don precioso de la vida eterna. En este texto bíblico encontramos dos actitudes fundamentales que se requieren de parte de los discípulos de Jesús, de parte de nosotros los que somos llamados a poner toda nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. La primera es la de la radicalidad. Al Señor no se le puede seguir a medias tintas. No se puede decir que le queremos seguir pero que necesitamos negociar con esto o con lo otro. Al Señor hay que seguirlo con radicalidad, con desapego completo de absolutamente todas las realidades de este mundo. Apego afectivo, apego económico, monetario, apego a las diferentes realidades que nos atraen de este mundo. Tenemos que tener un corazón plenamente desapegado. Entre mayor sea esa dimensión de desapego, de desarraigo de nuestra vida, de todo lo mundano y de todo lo que nos ofrece este mundo y aferremos nuestro corazón solo a Jesús, solo a Él que Él es el verdadero regalo y que recibiéndolo a Él lo recibimos todo. Ahí está una historia muy hermosa de un hombre que tenía un solo hijo y este hijo le fue llevado al ejército tuvo que irse era estadounidense tuvo que ir a la guerra en el Vietnam y estando allá en la guerra el hijo perdió su vida y él el padre que era un gran pintor se puso de ahí en adelante demasiado triste con la realidad de que su hijo había muerto en la guerra y un día lo visitó un compañero de guerra en la que había estado su hijo en el Vietnam y lo visitó con un cuadro muy especial y en ese cuadro el hijo el amigo del hijo le dijo al padre mire he venido a agradecerle por la calidad de hijo que usted tenía en ese su hijo que dio la vida en el la guerra en el Vietnam por rescatar mi vida y la vida de muchos otros soldados muchos fueron los que él rescató hasta que finalmente su vida fue truncada y por eso yo he venido a ofrecer este pequeño detalle y era un cuadro que él había dibujado al hijo de este señor pintor lo había dibujado en ese cuadro y se lo entregó diciéndole mire este es su hijo en el tiempo que estuvo con nosotros y cuando el padre vio la fotografía de su hijo la alegría volvió nuevamente a su corazón y él colocó ese cuadro en el lugar predilecto de todos los demás cuadros que habían en su casa y luego resulta que el hombre más tarde murió y al morir pues él dejó un testamento y que se hiciera una subasta de absolutamente todas las pinturas que él había hecho y empezó la subasta en el testamento había expresado que el primer cuadro que tenía que salir en subasta era el de el hijo el que había dibujado el compañero de la guerra en la guerra del vietnam que tenía que aparecer de primero y no los que habían venido a la subasta y a la compra de las pinturas pues vieron que ese cuadro no tenía absolutamente nada interesante a nivel de artístico y por tanto no ofrecían nada y en eso apareció el jardinero de la casa que logró entrar y ofreció lo único que tenía 10 dólares y a ver y él empezó a decir el subastador ¿quién da más? 11 dólares 12 dólares ¿quién más da? ¿quién da más? ninguno ofreció más de los 10 dólares entonces al final se llevó el jardinero se llevó el cuadro por los 10 dólares y el subastador dijo ya se cerró esa era la orden del y el testamento del padre del hijo que murió en la guerra él dijo el que se lleve el cuadro del hijo se lleva todos los demás cuadros se lleva todos los demás cuadros por tanto se acabó la subasta todos los demás cuadros van a ir con el jardinero y es ahí el señor lo que nos está diciendo también hoy en el texto bíblico que acabamos de escuchar es que si tenemos lo tenemos a él tenemos todo lo demás todos los demás regalos que el padre nos puede dar por eso el apóstol Pablo dice si el señor nuestro Dios nos entregó a su propio hijo que más no nos dará que más no nos dará ese padre tan generoso y tan bondadoso nos entregó a su propio hijo pues nos entregará todo absolutamente todo lo demás como hizo este hombre con sus cuadros el que se llevó el cuadro de su hijo se llevó todos los demás cuadros por eso pidámosle al señor que nos dé la gracia de poner toda nuestra fe nuestra confianza en él y de darle la centralidad a él que él se merece porque teniéndolo a él lo tenemos todo no teniéndolo a él así ganemos el mundo entero no tenemos nada de qué le sirve él mismo lo dice de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma por eso pidámosle al señor que acreciente nuestra fe para que le demos la bienvenida a Jesús generosamente en nuestro corazón y teniéndolo a él lo tenemos todo y tenemos el gran regalo de la vida eterna que la bendición de Dios todopoderoso descienda sobre ustedes y los acompaño hoy siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén